El sencilla ruso, Sergey Lavrov, advirtió al secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, que cualquier injerencia en los asuntos internos de Venezuela iría en contra del derecho internacional. Lo hizo durante una conversación telefónica. Según el comunicado, el diplomático ruso también comentó las nuevas sanciones que Estados Unidos planea contra Rusia en relación con el caso Skripal. La Brov aseguró que las represalias infundadas no harán más que empeorar las relaciones bilaterales y la situación en la arena mundial. Por otro lado, los altos cargos abordaron la agenda internacional y acordaron seguir con el diálogo sobre la implementación de la resolución de la ONU sobre Siria.